El mieloma y el mieloma son tipos de cánceres de la sangre, como había mencionado previamente el doctor Cruz. Así que inicialmente si pensábamos hace quizás 15 a 20 años lo que era el tratamiento para estas condiciones, fueran condiciones que por definición son condiciones sistémicas, están en la sangre, la sangre está en todo el cuerpo. Así que el armamentario que nosotros teníamos para tratar estas condiciones era primordialmente basado en quimioterapias, ¿verdad? Y quimioterapias intensas que básicamente trataban de eliminar esas células que entendíamos que eran malas, ¿verdad? Y a la vez pues teníamos ciertos efectos secundarios de esas terapias, pues porque células buenas también se iban en ese proceso. Yo creo que realmente en este tipo de cáncer de la sangre lo que hemos visto y que parte lo explicó el doctor Cruz en estos últimos años es que nos hemos dado cuenta que la forma en que se desarrollan estas condiciones no es la misma para todos los pacientes. Así que hoy día estamos tratando estos pacientes de una forma mucho más personalizada. El tratamiento se ha ido definiendo de acuerdo a la forma en que se desarrollan los factores de riesgo que tienen estos pacientes, qué riesgo genético tienen estos pacientes. Así que cada vez tenemos mayores armamentos para tratar estas condiciones. Bien importante saber que no todos los pacientes, también como ya habló previamente a la doctora Torres, reciben el mismo tratamiento. Así que para, ¿verdad? Si uno empieza a pensar qué es lo más importante que ha pasado en estos últimos 20 años en el tratamiento específicamente de este tipo de condición de la sangre, es que podemos ver cómo no solamente nosotros los médicos, sino los científicos, hemos descifrado la forma en que se desarrollan estas condiciones de la sangre y así podemos ir directamente a esa forma en la que se desarrollan y tratar de frenarlo. Y, ¿verdad? Una vez hacemos eso, pues podemos descalar, como nosotros decimos, en la intensidad de esas terapias y ir dirigidos a la forma en que se desarrollan estas locemiaguastas, el mieloma múltiple, poderlo atacar, no necesariamente causando tantos efectos secundarios a los pacientes. Así que ciertamente ha habido una explosión de tratamientos para estas condiciones y podemos llegar a tratar pacientes que quizás hace 20 años no podíamos tratar, porque los efectos secundarios de estas terapias cada vez son menores, van más dirigidos a esas células malas y podemos tener una mejor calidad de vida para estos pacientes. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.